hola que tal mis people seguimos acá en lima me siento pero así emocionado como como los grandes me siento así totalmente emocionado miren el bello palacio de justicia de acá pues el lima mire mire hermoso enfócalo bien desde allá para acá miren un solo enfoque al decir y así permite una belleza le voy a enseñar poco a poco de lo que es este sector pues del palacio de justicia por allá queda el sheraton y por allá no me recuerdo este castillo como se llama pero ya les voy a enseñar y les voy a decir cómo se llama así que mi gente pilas y acompáñame en este nuevo recorrido vamos people miren como pueden ver acá está el famoso sheraton de lima señores también el cuarto fíjate pues no pero como pueden ver ahí inmenso el famoso sheraton de acá de lima señores así que lima es una belleza estoy totalmente emocionado la verdad que sí que he comido full porque la verdad como pudieron ver en el vídeo anterior comí ceviche peruano oye en una delicia el arroz con compacto bueno él comió una una maravilla que ya le voy a mostrar los platos que he comido y nada pues quiere hacer este vídeo y por allá hay un pero ya eso no lo enfoque después de camarero fue después así que vamos conociendo un poco de lo que es esta hermosa ciudad de lima y seguimos 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 grabando por acá en lima y bueno seguimos en el sector este pues del palacio de justicia por acá por acá estaba el sheraton famoso sheraton del lima señores por acá para su justicia como pueden ver allá está el famoso castillo como yo siempre le llamó cuando veía este mí como mi décima vez novena vez no me recuerdo pero bueno como pueden ver enfoca ya el castillo dicen que esto era un antiguo teatro antes pero miren para mí esto es algo colonial o sea es colonial prácticamente sí bueno ha sido un placer enorme yo quería mostrarles este pedacito donde hay estas tres cosas muy importantes como el palacio de justicia el famoso sheraton y el famoso castillo que antes era un antiguo teatro esto es muy colonial así que bueno que se conserve esto todavía y nada pues mi gente seguimos dándole y darle duro porque este año va a ser un año de productividad vamos a terminar bien pues no así que a darle duro por mi gente yo antes de despedirme señores ya sabes que tienes que darle like comento comparte y sobre todo suscribirte para que parte de esta gran belleza nos veremos en el próximo vídeo pero seguimos aquí grabando en lima bye bye a ti te digo suscríbete